Así es, buenos días, buenos días Carolina, televidente Diable, como habla Televisión Digital, efectivamente estamos en estos momentos observando ya imágenes de esta persona que ha sido capturada aquí en el norte del país, específicamente en el sector de Chamelecón y según la información que nos están brindando, este sería integrante de la estructura criminal Pandilla 18, pero escuchamos en estos momentos mayores detalles de lo que se le ha decomisado y cómo también se ha ejecutado esta detención. En efecto, licenciada, así como usted también lo menciona, producto de operaciones de inteligencia ejecutadas por miembros de la Fuerza Nacional Antimanas y Pandillas y elementos del sexto batallón de la Policía Militar del Orden Público, se ha logrado la captura de un cabecilla de la organización criminal Pandilla 18, el cual lideraba varios delitos en lo que es el sector de Chamelecón. Cabe señalar que este individuo tenía apenas dos días de haber salido de la cárcel de máxima seguridad de La Tolva, cuando nuevamente ya estaba cometiendo ilícitos contra la ciudadanía y en ese sentido se procedió a realizar la captura de este individuo. Se trata de César Noé Canales Orellana, 27 años de edad, conocido criminalmente con el alias El Guasón. La información por parte de los equipos de inteligencia determinado que tiene 10 años de ser parte de esta organización delictiva, coordinando diversos ilícitos en lo que es el sector de Chamelecón. Al momento de su arresto se ha logrado decomisar un arma de fuego, 1.700 lempiras en efectivo producto de la venta de drogas, 580 bolsitas conteniendo supuesta marihuana, un teléfono celular y una mochila. Cabe señalar que ya contaba con antecedentes penales, como les mencionaba, había estado recluido a la cárcel de máxima seguridad por el delito de asesinato y en ocasiones anteriores también por la comisión de otros ilícitos guardaba prisión. Prácticamente entonces era el encargado de todo este sector de Chamelecón. Era uno de los encargados de lo que es el sector de Chamelecón, fungiendo actualmente como cabecilla, siendo el responsable de encargar o de ordenar la comisión de sicariato de robos, así mismo como extorsión. Gracias, bueno, muchísimas gracias. Hemos escuchado en estos momentos detalles por parte de la portavoz y observamos las armas y la gran cantidad también de droga que se le ha decomisado a este individuo. Fue un fuerte operativo que se ejecutaron en horas de la madrugada en el sector de Chamelecón. Con las imágenes de mi compañero Eduardo, el toro Menjíbar. Regreso con ustedes hasta los estudios. Bien, muchas gracias, Zuli.